¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Evelyn Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Hola! 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 Yo soy esa persona que tarda mucho empacando, aunque sea como para tres días, porque me quiero llevar todo, entonces es un gran problema. Pero, anyways, vamos ya a arreglarnos. Bueno, ya me levanté porque tengo una clase de pilates, así que ahorita me voy a hacer primero un café, que me lo voy a hacer en esa taza que me regaló mi romana. Vean esto, está enorme, me encantan las tazas así súper grandes y saben que tengo una obsesión ligerita, enorme con los minions, así que vamos a prepararnos un café. No sé si preparármelo con cafeína, la verdad es que siento que estoy bien, estoy despierta, pero podría ser con cafeína, poquita. ¡Qué rico! En serio, oigan, me voy a valer y voy a dejar todo mi regadero en mi cuarto, pero al rato me van a acompañar a limpiar, solamente me voy a cambiar rápido porque ya me tengo que ir a mi clase de pilates. Y ya, ahorita nos vemos. La verdad tengo tanto por hacer, acabo de llegar a mi depa, pero primero lo primero, porque muero de hambre, así que voy a desayunar. Y ya después voy a hacer una lista de cosas que tengo que hacer para que no se me olvide nada, porque ya saben que yo soy Dory, siempre olvido todo, bla, 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 ya se las saben. Voy a desayunar lo mismo que desayuno siempre o lo que he desayunado estos últimos meses, que es bagel. Creo que ya les había dicho que desde que fui a Nueva York se me hizo una adicción con mi bagel, los preparo como con huevo. Bueno, ahorita van a ver si es que me quedan bien, se los enseño. Es estéril, porque normalmente no me quedan tan bonitos. Les dije que no me quedaba nada estéril. ¿Y a qué es eso? Les prometo que es lo más delicioso del mundo, o sea, lo puedo desayunar de verdad todos los días. Y bueno, la mitad de un bagel le puse como peanut butter, que es con taro, ya sé, un poco raro, y maple. Al segundo le puse huevo, le puse como salsas y le puse... Este es como un sazonador que se llama de que para bagel, literalmente es lo que tiene como el pan de bagel, por eso lo pongo arriba. Y aquí tengo mi antibiótico porque no les conté, pero me enfermé horrible. Todavía ayer he estado un poco enferma, entonces estoy tomando medicamento y pues ya. Voy a desayunar rápido porque ahorita tengo una clase de inglés y ya no me dio tanto tiempo. Hello, ya voy a entrar a mi clase, que es en línea, de inglés. La verdad es que estoy amando, ya llevo como dos meses en clases. Está muy cool porque me dan como el maestro personalizado a mí, o sea, de hecho me cambiaron ahorita de maestro porque tengo una maestra, pero ambos me cayeron increíbles y siento que son como los mejores amigos, o sea, siento que puedo contarles un buen de cosas y yo ahorrándome la terapia. Pero está cool porque pues te motivan a hablar, o sea, literalmente con ellos solo hablo en inglés y yo no es como que sepa tanto, o sea, si se hace inglés, pero con ellos me fluye muy bien y está muy cool. Entonces los quiero recomendar, la verdad, les dejo la página en la descripción del video para que pues si ustedes están interesados en tomar clases y así, pues puedan hacerlo. Y ahorita ya me estoy metiendo a mi link. Bueno, ya que había mi clase, me entretuvo demasiado porque duran como dos horas más o menos. Imagínense, ahorita ya es buena hora, pero tengo que apurarme a hacer muchas cosas el día de hoy. Así que lo que hago, les decía, es anotar todo lo que tengo que hacer. Y voy a anotarlo así sea súper simple porque la verdad es que yo a veces empiezo como a entretenerme con otras cosas como con el celular, perdiendo el tiempo y así. Entonces es más fácil como tarea tras tarea tras tarea para ser más productiva, para ser como toda mi versión productiva. Así que bueno, voy a empezar literal haciendo la lista y así que de enorme no me importa porque tengo que hacer todo. Quiero que decirle que era, es miércoles 31 de enero. Oigan, no se pasen con la lista que hice como de 35 mil cosas, pero así se puede. Sí, se puede. Literalmente hoy este es el día más productivo de mi vida. Tengo que poderme empezar a lavar mi cara porque ahorita no me lo he lavado. Oigan, les cuento que de verdad estos días he tenido demasiado trabajo. Me he ido a la playa. Creo que ya les había dicho que me fui literalmente una semana y ahorita me voy a volver a ir mañana. Entonces esto es como una locura porque a pesar de todas las cosas que hago, como que no sé cómo me da el tiempo de poder hacer más cosas. Pero está cool como el poder viajar, el poder hacer como mi trabajo cuando decía que esté. Está muy, muy padre. Pero sí, estoy trabajando en muchas cosas que me emocionan, que también sé que les van a gustar muchísimo a ustedes. Entonces pues, no sé, cuéntenme aquí en los comentarios cómo les está llegando aquí en 2024. Me da bien raro cuando lo digo en 2024, 2024, porque no puedo creer que estamos en 2024 ya, pero ajá. Antes de arreglarme voy a hacer mis tareas del hogar, que ahorita tengo que lavar trastes, no me entiende porque está un poquitito, un poquitito, ligeramente mal. Ordené también la sala y después voy a ordenar mi cuarto, así que bueno, ponen los trastes. Está viendo mi rima aromática. Y ahora ya voy a limpiar mi cuarto. Voy a empezar teniendo la cama y luego tengo que acomodar mi ropa y así, pero la voy a acomodar en lo que ya hago maleta. ¿No se va a hacer maleta? ¿Vamos por un frappe? Amor, amora. También quiero ir a mora, mora por un frappe. Estaba haciendo algo de trabajo y vean, Pony Boy ya no se quiso ir de aquí literalmente. Estoy siguiendo y así. Pony Boy pegado a mí. A veces se pone como muy agresivo y muerde. O sea, normalmente no muerde, pero déjeme ir. ¡Ay, no, Pony Boy! Me voy a arreglar un poquito de cabello, o sea, como de ciertas partes. A mí se vea como onduladito, cute, pero no tan exagerado. O así, me gusta. ¿Les gusta? ¿Con una? No, no se va. La verdad es que muero por la Dyson. O sea, ahorita ya caí. Ya caí y la quiero. Tal vez me la compré. ¿Ustedes qué dicen? O sea, si la tienen, díganme si sí vale la pena. Porque por lo que yo he visto, obviamente vale la pena. Pero también sí se me hace muy cara como para que sea una plancha. O sea, bueno, es que sea plancha secadora. Sí, pero... Pero, ajá, bueno, ustedes me entienden. Díganme si la tienen, los que la tienen, si es que vale la pena. Vean, algo así súper sencillo. Ya queda. Oigan, no debería ir grabando y en la bici porque no, me caigo. Pero ya pasé por la comida. De verdad, aquí la llevo. Ya voy de regreso a mi depa. Así que... Oigan, ocurrió un pequeño accidentito en la bicicleta y se voltearon los azaí. Sí, entonces se hizo un relajo, pero ahorita ya Emilia me ayudó a solucionarlo. Y la comida, más o menos, llegó viva. Bueno, vean, al final mi comida sí está viva. Es como una ensalada con un bowl. No sé cómo le llamen ustedes a esto, pero prácticamente pues son como... De hecho, todo es vegano. O sea, no hay nada de carne aquí. Entonces todo es de que verduras, así. Estos cada cascamote se ve un poco raro, yo sé, pero... Y también un smoothie que me encanta. Vean, este es de azaí. No sé qué tanto tiene. Tiene como coco y varias cosas. Plátano creo que también. Y pues ya voy a comer porque la verdad es tarde. Y muero de hambre, pero de hecho ahorita tengo que hacer unas llamadas importantes. Tengo que hacer maleta. Estoy dejando lo que tenía que hacer para el último. Ahora sí, ya vamos a pasar a hacer la maleta. Pero antes yo, antes lo último les prometo. Tengo que acomodar mi ropa. Está toda aventada ahí, pero está limpia. Entonces tengo que doblarla, acomodarla. Y parcialmente varias cosas de ahí me voy a llevar. Porque les digo que acabo de llegar a la playa y fueron las cosas que lavé. Tengo como shorts y así. Y ahorita viene en camino a mi mejor amigo porque me va a ayudar a armar mis outfits. Y ya. Ya llegó Alancito. Y se supone que me va a ayudar según esto a hacer la maleta. Ya llegó aquí otro ayudante. Saluda. Hola. Y aquí está el otro ayudante. Ayudante 1, ayudante 2. Y yo no estoy haciendo nada. Y bueno, ya es la ayudante 3. Pero Ponyboy ya se fue. Bueno, y aquí estamos salvando ya los outfits. Pero tú tienes que hacer esto de estos. Es que, o sea, queda bonito con todo, ¿sabes? Hay un plan de llego esto. En cambio la mezcla ya. Más aquí, ¿sabes? A mí me gusta la mezcla. Es que lleva puro básico toda la comida. ¿Básica quién? Esto. Este te lo tienes que poner al menos 2 veces. Porque este es el más grande. Oye, ¿pero aquí va a planchar la ropa? ¿Tú? Ay, yo no sé planchar. Nadie me quise ayudar, así que aquí voy yo a planchar mi ropa. Es la plancha de vapor. Oigan, voy a empacar las cosas. Que me llevo como de limpieza personal. Vean, aquí llevo desmaquillante. Todo tiene que ir como en frascos que sean de ese tamaño. De menos de 100 mililitros. Para que puedan pasar como por la maleta que no se documenta. Entonces, solamente tiene que ser de barra porque no puede ser de aerosol. Les digo que todo llevo así. Esta es crema para peinar. Este es mi acondicionador. Los estoy checando que todo esté súper bien cerrado. Este es mi shampoo. Este es mi jabón de cara. Lo había notado aquí el nombre, pero ya está todo borroso. Cepillo de dientes, pasta de dientes. Y acá llevo como desmaquillantes, hilo dental y así. Soy la peor vlogger del mundo entero, chicos. O sea, no puedo creer que... Esto puede empezar horrible la luz. Se me olvidó grabarles. Acabamos de grabar el video. O sea, terminamos de grabar el video con Alan. Y me metí a bañar porque terminé toda mojada. Y pues me tenía que bañar igual. Entonces, ahorita ya cené, de hecho. De la comida que me sobró en la tarde. Y me hice mi smoothie de proteína. Y ya me lo acabé. ¿Qué es lo que ponía para que vea la película con nosotros? Y vamos a ver una película que no saben, chicos. No tienen una idea de esto. Vean. Vean nada más. Esa película. O sea, díganme que la conocen, por favor. Solo las personas llorando. Solo... O sea, díganme que la conocen, por favor. Exactamente. Los que sí son pro van a saber qué película es. Y le acaban de poner. Yo en Netflix, por si les interesa, porque sé que me van a preguntar. Ajá. Y ahorita les voy a enseñar. O sea, tienen que ubicarla por el nombre, literalmente por eso. CJ7. ¿Qué es eso? Esa es la película. Ya que están estos sujetos. Alan criticando la película porque nunca la había visto. Emily sí la había visto, obviamente. Y aquí está nuestra gran cena. Bueno, ellos cenaron papas y la prepararon como con una verdura rara. Pico de gallo. Bien rara. Mi hermana y mejor amigo siguen viendo la película, pero yo ya me voy a dormir. Porque mi abuelo sale a las 6 de la mañana. Entonces tengo que estar a las 5 de la mañana. Así que ya voy a dormir de qué? Unas cuantas horas. Ignoren que tengo que abrir todo sin desenredar. Pero bueno. Les voy a enseñar. O sea, al final esta es mi maleta. Así quedó. Me ocupo todo en una... O sea, está muy pequeña, la verdad. Tienen que estar muy pequeña. Y me voy a llevar esta bolsa arriba. Aquí le colqué mis abuelos porque ya no cabían. Siento que va un poco pesada, pero no sé. Está bien porque igual la puedo poner arriba de la maleta. Entonces está bien. Bueno, pues ya eso es todo. Entonces, de verdad, hoy fue un día súper productivo. Y por eso mismo estoy súper, súper cansada. Pero estoy muy agradecida porque me hayan acompañado hasta el final del video. Mira, ya tengo ya preparado mi outfit para el rato. Bueno, o sea, para el aeropuerto. Que también es muy importante mi outfit de aeropuerto. Es un buen outfit. No me siento yo. No me siento bien en un viaje. Pero bueno. Ya sin más que decirles. Gracias. Denle like al video si les gustó. No olviden suscribirse. Y nos vemos para el siguiente video. No se pierdan de nada en mis redes sociales. Les dejo en la descripción. Instagram y así. Y eso es todo. Bye. Y eso es todo.